Después de que los cienfogueros en el primer compromiso particular de la séptima versión para atletas menores de 23 años perdieran los tres desafíos en el Estadio 5 de Septiembre ante Villa Clara, con un anémico bateo al extremo de que en 21 episodios solo conectaron 8 imparables y pisaron el homeplay una sola vez, este fin de semana los de Villa Clara completaron la barrida. Al ganar los partidos del sábado y el domingo por 9 y 4 a 0, respectivamente, en esta ocasión los sureños batearon solo 7 imparables y no anotaron carreras para llegar a acumular 35 capítulos de actuación frente a los de Villa Clara, con 15 imparables y una sola carrera, así no se puede ganar. Ahora los de la Perla del Sur presentan balance de 6 reveses y una sola sonrisa, cuando les restan por efectuar durante martes, miércoles y jueves, 4 desafíos con matanzas, con doble juego el miércoles y el fin de semana 3 partidos con Mayabeque, de ellos 12 el sábado. De estas dos subseries en el Estadio 5 de Septiembre de la Perla del Sur, sin mucho tiempo para la recuperación, los cienfuegos tendrán que hilar fino para sacar provecho como locales para acercarse a la nueva generación de Lopardo, que con 8 victorias, de ellas 5 frente a cienfuegos, se reafirma como el equipo más ganador de la serie y líder del grupo B. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.